El enemigo es maduro, su grupo y el desastre que representan. Aunque también es algo obvio, parece que algunos no lo tienen claro, y en lugar de ayudar a definir los medios y las personas que aseguren esa derrota, pierden el tiempo y energía en peleas y confrontaciones entre aliados, mientras obvian que el objetivo es reunir todas las fuerzas necesarias para asegurar la derrota de los traidores a la patria. Este comportamiento no es nuevo. Para nuestra desgracia, como en el mito de Sísifo, cada vez que hay una elección y una oportunidad de obtener una victoria, algunos líderes se dedican a pelear entre ellos, a desacreditarse y descalificarse, ofreciéndole al país un espectáculo de ceguera política, menospreciando así los problemas del pueblo y, lo más grave, transmitiendo a los venezolanos que las fuerzas democráticas son incapaces de trabajar juntos y definir un camino común que le permita a los venezolanos votar con unidad de propósitos para acabar con la tragedia que padecemos. El objetivo es derrotar a los traidores a la patria, no sacar del juego a los partidos políticos que son más fuertes que el mío o los dirigentes políticos con los que yo no me llevo bien. Si eso se entiende, el triunfo está asegurado.